Este es otro rollo de clubín, pero también con todo su re-re, ¡eh! Era la monina, una chiquilla muy fina, con una linda boquita, bella como Uri Su negro vivos ojitos, su mejilla como chitos, su pestaña bien arqueada, cual muñeca de biscuir Con mucho salero y mucha gracia gitana, la chiquilla de mi canto se llamaba Querumín Más como era hermosa, no escuchaba estas entechas, que brotaban cual promesa de mi pasión al sentir Más como era hermosa, no escuchaba estas entechas, que brotaban cual promesa de mi pasión al sentir Óyeme mi nena, si me quieres un poquito, dímelo con un besito que me sentiré feliz Mírame bastante y hablame con gran ternura, que es mi vida una amargura cuando estoy lejos de ti Dime frases dulces, llámame, me grito lindo, caramelito de azúcar, encanto de mi vivir Bésame en la boca, prestándome tu cariño, y reclíname en tu pecho para así soñar feliz Bésame en la boca, prestándome tu cariño, y reclíname en tu pecho para así soñar feliz Recordando aquí esta criolla, que como decía don Humberto Cervantes Morir ansiara, si me ofrecieras, como sepulcro tu corazón Sería esa muerte, mi único anhelo, porque es muy dulce morir de amor Morir ansiara, si me ofrecieras, como sepulcro tu corazón Sería esa muerte, mi único anhelo, porque es muy dulce morir de amor Pero mi bien, con tus desnenes, presto muy presto me matarás Como las niñas, cogen las uvas, de los racimos, de los racimos, bajo el parral Y seguimos con esta carana, con los artiles Mete la patita, caricuy, junto a su rejunte Morir quisiera después de haber logrado, tan solo un beso de la mujer que adoro Y con el alma marchita por el lloro, dejaré el mundo para ya no sufrir Morir quisiera después de haber logrado, tan solo un beso de la mujer que adoro Y con el alma marchita por el lloro, dejaré el mundo para ya no sufrir ¿Qué hacer, qué hacer? Si sigue mi martirio, llorar, llorar por la mujer ingrata Falsa ilusión que pusiste en mi sino, la nota gris de un eterno sufrir Amor, amor, ¿por qué te has ensañado? Con mi pasión que nunca fue delito Si por querer, hoy me veo proscrito, maldito amor y maldita mujer